Yo vi a la mujer de cabellos ondulados de cierpes Baja corriendo por la ladera hacia los océanos donde la fiesta sirva Vi los brillos en el borde de las copas durante aquella noche Vi a la sombratura que morera en el temblor lejano del polvo de la fiesta Vi flotar el rumbre de rejones en un instante que clava, se gira mirante Sube del metálico rugido de motores en su fin de la carrera Hacia el confín del horizonte Abrió mi memoria y el mundo los que llamas Casi no despechas, traiciones, deslealtad Mentir de mentirse y no es anticale y no es tópico insecto Polvo ya las rodas en el temblor y no más ninguna de nada Porque si no te pertenezco pienso en ti Porque si no habitamos multitud de mentir Porque si no te pertenezco pienso en ti Porque si no habitamos multitud de una partícula de nada Porque si no te pertenezco pienso en ti Porque si no habitamos multitud de mentir a solo Porque si no te pertenezco en ti En mi Vivo a arvados hombres que abalgaron acero rodante Aclaro iré soplando morir por unas horas al desmayo del sueño Y puertas entreabiertas escuché extraviadas risas Urmullos, jadeos y un día que nacía Turmenta de mares de lágrimas Y flota de rumbre de rejones En un instante clavada Que te giraste a mirarme Sube en tu quejido carne en sombra De mi efímera carrera Hacia el confín del horizonte Pongo ya la rodada en el temblor de una partícula de nada Porque si no te pertenezco pienso en ti Porque si no habitamos multitud de mentir a solo Te dejas solo Porque si no te pertenezco estás en mi Ardió mi memoria y el mundo busca llamas Ardió mi memoria 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 Ardió mi memoria